Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias señores por acompañarnos a partir de este momento. Aquí comienza su programa El Jarabe. Nosotros estamos profundamente agradecidos de todos los que están en sintonía a esta hora de la tarde. Debo decir que Mariano Zapete, que generalmente es quien hace esta introducción en el día de hoy, estará ausente. Mariano Zapete tiene el día libre, llegamos a una especie de acuerdo, a mí me toca el viernes, ya le va a tocar el jueves, hoy, esta semana, solo por esta semana. Entonces Zapete ha tenido el día de hoy libre y yo tendré el día de mañana, ¿qué les parece? Yo creo que fue un buen trato, ¿no? Así vamos a la par, así que a Zapete que lo disfrute su día de hoy. Nosotros estamos para compartir todas las noticias, los acontecimientos, por supuesto estamos a través de Teleradio América para toda la República Dominicana. Bueno, nos escuchamos en HIZ, si usted está en la calle, y en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Ahí está la clave para comunicarse y ver el contenido de este programa, que como siempre queremos hacer con una profunda lealtad a la verdad, procurando decir y hacer aquello en lo que creemos y descubrir junto a ustedes esos trocitos de verdad que nos da la humanidad, porque en la humanidad la mayor parte de las cosas apenas las sabemos. Vámonos con el señor director. Bueno, hay como una especie de tensión, de un reperpero, una espera, como el que espera a la medianoche, el año nuevo, pero no sabe la fecha. Así ocurre con la gente de la Fuerza Nacional Progresista, los vinchos. Ayer tenemos entendido, hubo acercamientos al Palacio Nacional, estuvieron ahí presentes durante varias horas. En el día de hoy todos los periodistas estaban muy pendientes de que este funcionario llegara a su oficina, que está en el Palacio Nacional, la oficina de ética. A las nueve de la mañana suele estar puntual, puntualísimo, no estaba hoy. Algunos medios dijeron, Vincho Castillo no ha venido al Palacio, se rumora que ha renunciado a su cargo en el día de ayer. Hemos preguntado a su secretaria y ha dicho que ofrecerá una rueda de prensa, sin decir el día. Y todos los empleados de su oficina estaban convocados para una reunión que al final no se ha realizado. Según las informaciones a esta hora de los diferentes medios acreditados, Castillo llegó pasado el mediodía, se confirmó que está en el Palacio, no se ha dicho nada sobre su supuesta renuncia, le han preguntado al subdirector de prensa del Palacio Nacional y ha dicho que no tiene ningún documento que avale esos rumores. Pero todo el mundo parece decir que es cuestión de hora, que el señor Castillo cumpla algo que ya ellos habían estado diciendo desde hace algunos días. Recordemos que el hijo del señor Castillo, Vinicio Castillo Seman, dijo que el reglamento, y el mismo Castillo, que el reglamento, la propuesta de reglamento que fue sometida por el presidente de la República, el escrutinio de la población antes de emitirlo, era inconstitucional, que no respetaba ciertas normas, que era políticamente incorrecto, era una barbaridad. Y en esos términos habló también el mismo señor Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista y funcionario de este gobierno. ¿Qué pasó? Que el presidente de la República promulgó el reglamento, ya para entonces el hijo del señor Castillo había dicho que si lo promulgaba tal como estaba ellos se iban, no somos ningunos charlatanes, nosotros nos vamos de este gobierno. De modo que todo el mundo comenzó a decir, bueno, se van, se van. Pero el otro día él fue a Palacio, hizo algunas diligencias, hizo una rueda de prensa, todo el mundo esperaba que la rueda de prensa era para anunciar que se iban, y dijo que no, que no, que no se iban, que habían abierto un compás de negociación, donde ellos habían planteado sus exigencias, que por prudencia no iba a ofrecer mayores detalles, pero esa conversación estaba en marcha, que se habían reunido con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, con el ministro de Interior y Policía, Monchi Faduli, que antes se habían reunido con el presidente de la República, Danilo Medina, y que bueno, que era una negociación en marcha. Era más o menos la salida que dejaba esto resuelto de alguna manera para ellos, un poco se cubría, una sombrilla de que agarrarse, estamos negociando, esa es una buena sombrilla, algunos dirán, bueno, te vieron y dicen, pero bueno, si están negociando, eso es una sombrilla. El problema es que ayer se quedaron sin sombrilla, porque si esa era una sombrilla, Monchi Fadul, cuando se le hizo la pregunta en la entrevista que realizábamos a Petey y yo en la mañana, digamos que abrió una puerta nueva que le dificulta aún más sostenerse ahí debajo de ese paraguas. Vean ustedes lo que nos contestaba Monchi Fadul en el día de ayer y que ha sido el origen de todo este malestar y de toda esta expectativa que a esta hora del día tienen todos los medios pendientes de confirmar si efectivamente es cierto que hay o no una renuncia de la familia Castillo al gobierno. ¿Cómo van esas negociaciones? Bueno, también de negociaciones no. Bueno, hay conversaciones. Sabemos ya que el reglamento del presidente lo emitió el decreto, que solamente esperamos, que creo que será el tres y no será este viernes, el lunes, saldrá en la Gaceta Oficial. Y ayer nos reunimos con el licenciado Pellegrin Castillo, el doctor César Pina, en quien les habla, y le manifestamos que cualquier decisión, cualquier sugerencia podríamos coger en términos administrativos, pero que ya el decreto estaba emitido y el decreto ya no podía ser modificado. Eso es lo que hay hasta ahora. ¿Es decir que no hay nada que negociar ya de lo que es el decreto? Que conversar. Se conversa. Que conversar. No, ya el decreto fue emitido, pero el presidente de la República ya es una decisión que ha sido asumida. Dice Vincho y su hijo que el presidente se ha dejado y se mecía a él y se decía en nublar, algo así, que eso es un documento de Montalvo. Gustavo Montalvo no participó en la elaboración de ese documento. Y segundo, el presidente de la República no es un tarado. El presidente de la República es un hombre con mucho criterio, prudente, un hombre muy firme y un hombre que escuche incluso. Y es un hombre que es muy avesado, porque yo he hablado con él varias veces sobre determinados aspectos de la ley y él maneja bastante bien el problema de la ley, como un abogado. Y no es un tarado, es un presidente de la República, es un hombre con condiciones excepcionales. Y todo el mundo lo conoce. O sea, no es que se puede engañar a nadie. Entonces es un tonto que tenemos gobernando. Bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos de esta relación. La Fuerza Nacional Progresista, partido aliado de la Liberación Dominicana, que aportó a la candidatura de Danilo Medina 0.73% de los votos, aunque yo pienso que es más importante que lo que se suma ahí es cuánto se le puede restar al adversario. Esa relación, por lo menos con el gobierno, está en profundas dificultades. El hecho de que se emplace públicamente al presidente, creo que fue un gesto no pensado, no calculado. Probablemente el mismo señor Vincio Castillo no lo hubiese planteado en esos términos, suyo lo planteó. Pero ellos, leales unos con otros, una vez eso se produjo, parece que ya se han montado en ese mismo carro. Tenían un poco el resguardo de la idea de que había una conversación con el gobierno, que había una negociación, porque eso deja una idea de que hay cierto poder. A veces en materia política, el poder real no es tan importante cuanto más el poder que los otros creen que tú tienes. Entonces, bueno, estamos negociando, cuando tenemos exigencias, pero si viene alguien desde el gobierno, como el señor Monchifadul, y dicen, no hay tal negociación, es como quedarte en una completa desnudez, desnudo de argumento un poco. De modo que me parecería lógico, y casi hasta razonable, que esa salida se dé por, las situaciones que ellos mismos han ido trillando en el camino. Pero bueno, tampoco está, además, descartar la posibilidad de una intervención del expresidente Fernández, que fue quien intervino, dicen en la ocasión anterior, y que llegara a un cierto arreglo. Aunque hay algunos daños en esta relación que uno ve difícil de subsanar. Eso es lo que hay por este momento, como una especie de expectativas, van, no se van. Yo creo que eso también, de algún modo, le va a quitar un poco de impacto, porque bueno, si tú te vas, dicen, me fui. Y entonces todo el mundo dice, se fue, ahora no se han ido. La pregunta ya no es, se van. No se han ido todavía. Porque, como se ha repetido tanto eso, yo creo que el efecto que se podría esperar, en términos políticos, de dar un macanazo, hay una decisión, que nosotros somos contrarios a esa decisión, al espíritu de esa decisión. Nosotros creemos en esto, en esto, en esto, en esto, y nos vamos. Rían y se fueron. Eso es un titular. Se van por el reglamento. Ahora el titular es, cumplieron la amenaza. Cambia un poco el matiz de las cosas, me parece. Así que, no sé si ya es uno haciendo una lectura rápida de lo que ha estado ocurriendo. Pero bueno, así están las cosas. Como ustedes saben, están la gente pendiente a ver la versión que hay, que recogen todos los medios de comunicación, es que anoche mismo se hubiera producido esa renuncia, por lo menos del señor Vincho Castillo a su cargo. Vamos a ver qué pasa. Pero, no, hay muchísima, bueno, era tendencia en Twitter, ahora hace unos momentos, por ese tema. Dejamos al César, lo que es de César, a Vincho, lo que es de Vincho, y al presidente su tema, que está, pareciera, que está en otra cosa. Hay que tomar en cuenta que en el Palacio Nacional, la DICOM, que es la oficina de prensa del Palacio, lo informa casi todo. Si hay un servicio efectivo y bueno del Palacio, es la de la información, cuando están sucediendo cosas. Hoy, por ejemplo, le visitaban a una gente que venían de fuera del país, y una vez mandan una nota de prensa, el presidente lo visitó, no sé qué. Al presidente le escribió, Baki Mon, que le escribió, y le dijo que es un liderazgo maravilloso, y todo eso, y te mandan una nota. El presidente fue donde los cafeteros, el presidente se reunió con no sé qué, tantos artistas vinieron al Palacio, y vieron al presidente, y te mandan las fotos, los videos y todo. Y en esto, como que el gobierno está en otra cosa, sigue mandando notas de otros asuntos, y es como una cuestión paralela. Lo dejamos ahí, por lo que tiene de, no deja de ser como interesante, ver cómo evoluciona eso, ver cómo se llevan, cómo se explican ese tipo de, de alianzas, sobre todo porque estamos hablando de un tema que toca a mucha gente, que es el tema de, si en República Dominicana merecen ser reconocidos como ciudadanos naturalizados, que no dominicanos plenos, los que nacieron aquí antes del 2010. Vámonos con los impuestos a las compras de hasta 200 dólares. Yo compro por internet aquí, aquí mismo, hay gente que compra por internet, nosotros sabemos, muchas veces yo compré un vestido que aquí me cuesta 7 mil pesos, o 5 mil, o 6 mil, o 8 mil, en internet lo puedo encontrar fácilmente en el equivalente de 1.500, tan sencillo como eso, son 200, 300 veces más, los costos que tienen muchos productos, hay algunos que no tiene sentido traerlo, por el peso, hay otros que te cuestan exactamente lo mismo, pero una buena proporción de productos de consumo que uno utiliza, lo podría estar comprando así. Ahora, ¿quiénes compran por internet? No son la mayoría, una porción pequeña de gente que tiene acceso a la computadora, de gente que tiene tarjeta de crédito, y de gente que conoce el sistema. La dirección de aduanas ha dicho que este impuesto va, hoy lo ha ratificado el director de aduanas, el señor Reynaldo Párez, presidente del Senado, ha hablado hoy de eso, de todo eso yo le voy a hablar, pero antes vámonos con lo que ocurría ayer, Katherine Díaz, hizo esta historia. Con la aplicación de este nuevo impuesto, cada paquete que llegue al país a través de los servicios de cargas privados, tendría que pagar el 18% del ITEVIS de manera individual, lo que a juicio de la Asociación Dominicana de Courier se violaría los términos del decreto 402-05, consagrado en la ley 277-12. Esta carga llegaría hasta un 38% y correspondería a ITEVIS y Aranceles. Pero, ¿cuáles serían las implicaciones de esta nueva medida que colinda con el acuerdo de Derecafta? Para el economista Guillermo Caram, se trata de una violación a los términos del tratado que podría generar mucho malestar. Y como no es el primer malestar que se observa, porque ya te puse el caso de las valoraciones de vehículos, la aplicación de tasas diferenciadas, hay muchas arbitrariedades que se han concitado quejas en el ámbito de la administración del proceso aduanal en cuanto a Derecafta. Ante esta situación, el embajador de los Estados Unidos en el país afirmó que ya están evaluando la medida para conocer el impacto que tendrían los contribuyentes. Pero estamos trabajando de cerca con la dirección de aduanas, estamos tratando de averiguar exactamente cuál es la razón fundamental de que se apliquen esos impuestos para entonces nosotros formarnos una opinión acabada. Mientras, usuarios del servicio las rechazan de manera categórica por considerarla injusta y abusiva. Eso realmente está mal, porque todos los países tienen exenciones de impuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos te dejan importar hasta 500 dólares y no pagan impuestos. Aquí nada más son 200. La disposición de aduanas fue adoptada tras una intensa campaña del sector empresarial en contra de la competencia desleal que decían le hacían las compras por internet al comercio local. Pese a los esfuerzos realizados fue imposible obtener una reacción de la dirección general de aduanas, tampoco del Ministerio de Hacienda, entidad en la que depositamos formalmente un documento con las inquietudes, tal como nos permitió esta mañana el ministro de Economía, Temisto Clesmontaz. Bueno, esta es la historia de Rocío Quiroz, que estuvo trabajando también ayer este tema. Debo decir que la dirección general de aduanas ha ratificado hoy que ese impuesto va. El director general de aduanas habló con los periodistas y dijo muchas cosas que yo creo que hay que irla tomando por partes. Por un lado, él decía en un momento determinado que esta es una decisión del gobierno irrevocable. Yo siempre que escucho la palabra irrevocable me parece una palabra demasiado severa. Es severa porque lo único que es irrevocable es la muerte. Todo lo demás se puede revocar. Lo único que no se revoca es cuando usted se muere. Eso ya no tiene arreglo. Pero cuando usted mete la pata, cuando usted mete impuesto, cuando usted hace esto, incluso hasta cuando usted llega al poder, todo, todo en la vida, es irrevocable. La palabra irrevocable para mí tiene esa característica de severidad, sobre todo si usted no es la última instancia de decisión en un país. Incluso él mismo lo reconocía de alguna manera. El director general de aduanas habló de los tribunales de la República, de la posibilidad de que si tienen conflictos con ese tema. Él se refería a las empresas que son las que traen por encargos. Yo voy a traer algo de Estados Unidos. Yo tengo una empresa mediadora que es la que tiene un casillero en Estados Unidos. El casillero está en mi nombre. Va y esa empresa me lo lleva a mi casa o yo voy a buscarlo a su puerta. Esas empresas de envío desde Estados Unidos que están constituidas en el país son las que llevan como la voz pública de oposición al incremento de este impuesto. Yo creo que esto tiene un sentido aunque el director de aduanas no lo comprenda. Ellos entienden que un incremento le va a bajar un poco el movimiento económico que la gente, si cuesta más, comprará menos. Eso pareciera ser la idea. Pero bueno, él cuestionó esa parte. Básicamente, lo que se está cuestionando aquí es si una decisión administrativa de la Dirección General de Aduanas puede modificar los términos de una ley. Ustedes recordarán la ley de reforma fiscal aquí, reforma tributaria. Ese era un punto que estaba incluido en la ley. Hubo tanta protesta como ahora. La gente se manifestó. Y el presidente de la República mandó una carta al Congreso Nacional donde le decía bueno, señores, vamos a dejar eso tranquilo. Y en virtud de eso no se modificó y hay un reconocimiento que pasa por el Ejecutivo. Hoy ha hablado el presidente del Senado de la República Reinaldo Pared Férez y dice que esa decisión administrativa es inexplicable que eso no se sustenta. Él dice eso es inexplicable porque los únicos que pueden poner incrementar impuestos es el Congreso Nacional. Y recordaba que el presidente de la República a ellos se le mandó una comunicación en esos términos para que se estuvieran de registrar ese incremento. De modo que yo no sé qué tan sostenible puede ser una decisión que no tiene el peso de la legalidad en sí misma. Ya no que a quienes afecte o lo que sea. Sino que tiene serias serias contradicciones. El mismo Pared Férez decía que era contradictoria con la Constitución de la República y que podían ir al Tribunal Constitucional. Así que vamos a ver qué tan irrevocable puede ser. No creo. La verdad es que la gente compra por internet un poco es una defensa y yo lamento que mucha gente no lo conoce y creo que aunque lo suban que calculaban ahí que era 38% aunque te suban el 38% seguirás ganando en muchas cosas. Hay muchas cositas aquí que la venden como si fuera oro molido y no lo es. Seguiría ganando. Lo que pasa es que la gente no conoce. Habría que hacer más campaña para que más gente conozca y compre aunque tenga el impuesto para que vean. Claro, los empresarios que han trabajado para esto son los mismos. Esa es la misma voz, el mismo criterio que, bueno, aquí hablan de competencia desleal. En las pacas que entran por Dabón, por Elias Piña hablan de la piel de la gente como si yo le preocupara la piel de la gente. No le importa los huesos, le va a aportar la piel. La gente deja los huesos. Si se pudiera molir los huesos y hacer vino, se hiciera vino con huesos. Eso no es la preocupación. La preocupación es que la gente si adquiere una pieza ahí no la adquiere en su negocio que usted se lo está vendiendo. Este es un mundo cada vez más abierto. La gente tiene que prepararse para eso, para que el comercio sea eso, que fluya y que la gente vea y tenga opciones. De modo que esa es la situación. Vamos a ver qué pasa con ese impuesto y cuánto se puede sostener. Él dice que entre en vigencia el día 15, que el gobierno no dará marcha atrás. Hay muchos elementos para dar marcha atrás. Su contradicción con la ley, la postura del presidente que ya estaba manifiesta desde antes, la vigencia de un decreto, el tratado de libre comercio y el interés de Estados Unidos. Solo con el interés de Estados Unidos me parece a mí que es bastante interesante como para que se revoque lo que se tildó de irrevocable. Pasemos al Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente, señores, ha sido la naturaleza. Una lluvia, había una vaguada, una lluvia en las montañas, en las montañas de Jabarabacoa ha terminado prácticamente con el incendio de Valle Nuevo. Quedaba muy poco ayer y está extinguido. Hoy han dicho que está prácticamente extinguido, quedaba un 5%. Hay una historia que hizo Wilkin de la Cruz que estuvo desde las horas más críticas de ese incendio que se temía pasar por meses hasta ver el final en pocas horas. Al sobrevolar la zona de Valle Nuevo en el municipio de Constanza se puede notar que han desaparecido las intensas llamas que afectaron una parte del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciere. Y ya donde nos queda algo caliente, dos puntos calientes que tenemos. Podemos ya decir, yo me imagino que el control casi ha concluido. De acuerdo a algunos comunitarios, las lluvias registradas entre la tarde y noche del martes incidieron para reducir los niveles de calentamiento en el suelo y esto ha contribuido para apagar el fuego. Las condiciones desfavorables mayores que tuvimos para el control fue la brisa y la seca. Entonces, el papadio nos mandó el agua y también no ha calmado la brisa. Contribuyó, ustedes vieron ayer más o menos cómo andaba la cosa. El Ministerio de Medio Ambiente redujo a 100 la cantidad de personas que trabajan en sofocar el fuego y estima que si continúan las lluvias posiblemente el mismo quede totalmente extinguido mucho antes de lo que habían pronosticado. Es un área muy profunda. Si ustedes están en la disposición pues pueden conocerlo. Pero es un área de muy difícil acceso y usted puede tener la seguridad plena de que el tema ya en el día de hoy queda. Durante el recorrido de unos 20 kilómetros hasta el centro de acopio más próximo al área incendiada se observan daños a la ecología pero las autoridades aún no tienen un balance definitivo. Bueno, cada suceso de esto también es como una lección. Hoy lo decía el Ministro de Obras Públicas le escuchaba decir. Dice él que ahora hay que pasar a una fase como de preparación para próximos eventos de esta naturaleza y que ya se sitúan en una posición preventiva y tomando las medidas del lugar. La verdad que este país que ya va a tener 200 años de independencia hasta que esté gobernando el país que ellos dicen no van a gobernar hasta que se cumpla esa etapa. 200 años de independencia. Este país que desde 1960 andaba más o menos en democracia en muchos sucesos de la vida cotidiana en cosas normales es como si estuviéramos comenzando hoy. Como si un incendio se originara hoy. Como si las medidas preventivas tendríamos que empezar a pensarlas hoy. No se pensaron ayer. Hay muchas cosas que debieron comenzar antes de ayer y entonces te dicen no, ahora vamos a comenzar un proceso para estar preparados y no sé qué. Eso fue lo que pasó con Vallenuevo. Le tomó casi como por asalto, por sorpresa. Tuvimos el beneficio porque esto es para todo el país de esas lluvias que llegaron ahí como anillo al dedo. Nos vamos a Valleguana. Ustedes recuerdan lo que pasó en Valleguana. Hubo un regidor asesinado después se supo que había sido su compañero de partido y el alcalde. Él es regidor y el alcalde quien ordenó su muerte. Ese alcalde procura ahora que la medida de coerción que pesa en su contra que es de cárcel se la cambien por libertad. Vamos a ver esta historia. El suspendido alcalde Nelson Osvaldo Sosa acusado de pagar para que mataran al regidor justificó su solicitud de variación de la medida. Usted pregunte que se la marie. Claro que sí porque soy inocente. Este miércoles la corte de apelación de la provincia de Santo Domingo aplazó la solicitud porque los abogados del edil y el presunto sicario Freddy de la Cruz no se presentaron. Mientras que el representante de José Marcial Cuello pidió el aplazamiento hasta tanto el Inasif le entregue una de las pruebas del expediente. De su lado Severino Alberto apoderó a un abogado privado quien pidió tiempo para conocer el caso. que se está armando lo que los abogados penalistas llamamos obstruir el expediente para que no existan pruebas suficientes para que no existan elementos probatorios y entonces se pueda tener una libertad de todos los imputados. Yo espero que esta vez el dinero aquí en la República Dominicana no gane. Al finalizar la audiencia se produjo un enfrentamiento entre dos grupos de residentes de Vallaguana que se apostaron frente a la Fiscalía unos en apoyo de la familia de la víctima y otros en apoyo al alcalde. Nos sacaron pistolas y comenzaron a agredirnos los desíndicos los desíndicos los pagados que trajeron de Vallaguana. Bueno ya dieron ustedes Vallaguana que lío eso y sobre todo cuando son comunidades pequeñas eso generalmente no termina ahí. A veces uno dice lo que más le conviene a este tipo de personas es quedar hasta en prisión con los conflictos y las tensiones familiares que se han generado con respecto a este tema. Vámonos a Santiago en Santiago ayer ya fueron descubiertos de lado los rostros de tres agentes de la policía una patrulla atraparon a unos presuntos ladrones que habían sustraído de una entidad bancaria unos 300 millones de pesos los policías recibieron cerca de 2 millones y le dieron libertad resulta que otra patrulla los agarró y dijo pero ya nosotros pagamos entonces ese es el problema vamos a ver a Junior Marte Los agentes que habrían aceptado el soborno fueron identificados como el segundo teniente Joel Torres Pichardo el sargento Fátimo Medina Novas y el cabo Alejandro de los Santos Aquino Los detalles sobre esta operación y los participantes fueron ofrecidos por el vocero de la policía en Santiago no se encuentran desertados sino que fueron arrestados suspendidos y enviados bajo custodia a la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía donde se investiga con mucho cuidado Los presuntos delincuentes que fueron liberados a cambio del dinero entregado a los agentes no fueron revelados por la policía que los acusa de haber cargado con 30 millones de pesos de una entidad bancaria en San Cristóbal Este hombre declara que está preso ahí en San Cristóbal que la patrulla llegó a un hotel que se encuentra aquí en los jardines metropolitanos próximo a nosotros y que él le habría dado parte del botín fruto del robo del jefe de seguridad de esa entidad bancaria amigo mío hace más de 30 años y él me llamó diciendo que esas personas esos delincuentes estaban aquí en Santiago En las investigaciones que encabeza el jefe de la policía Manuel Castro Castillo también participa el ministerio público